Amigos, bienvenidos a mi canal, una cita con Brenda en la cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso tejuino. Acompáñenme a ver qué es lo que vamos a necesitar. Y amigos, aquí tenemos 850 gramos de masa, un kilo de piloncillo o cuatro piezas. Y aquí tengo una olla donde puse dos litros y medio de agua y le estoy agregando el piloncillo. Y en lo que nuestro piloncillo se disuelve, amigos, vamos a preparar la masa. Y aquí tengo en la licuadora medio litro de agua y agregué la masa. Vamos a licuar. Y este procedimiento, amigos, también lo podemos hacer manualmente, pero en la licuadora es mucho más fácil. Y así estoy yo preparando la masa, licuando poco a poco. También vamos a necesitar cuatro limones y sal de grano. Y amigos, aquí ya está hirviendo nuestro piloncillo. Vamos a ponerle la mezcla de la masa. Aquí, amigos, ya vaciamos lo que es nuestra masa. Vamos a comenzar a ir moviendo. No debemos dejar de moverle porque se nos puede pegar y pues se puede quemar. Y no queremos eso, así de que vamos a moverle muy bien a toda nuestra olla. Yo lo tengo aquí a fuego bajo. Y aquí continuamos moviéndole. ¡Gracias! 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 Y amigos, como pueden ver, miren, aquí cambié de cuchara porque la que tenía sí estaba muy chiquita, miren. Sí estaba chiquita y pues la verdad sí me estaba quemando. Y ya con esta pues ya está más larguita, miren, ya no hay problema. Así de que les recomiendo usar una cuchara larga. Y aquí también vemos, amigos, como ya está queriendo hervir. Miren. Y tenemos que seguir moviendo para que no se nos vaya a quemar porque pues si se llega a quemar, sí va a saber pues quemadito y pues no queremos eso, ¿verdad? Así de que vamos a mover, a mover. A ver, esto lleva tiempo, necesitamos tener paciencia, pero pues el resultado va a ser muy delicioso. Amigos, aquí ya nuestra mezcla estuvo hirviendo aproximadamente dentro de 5 a 7 minutos. Vamos a apagarle a la estufa y nos vamos a ir con el siguiente paso. Y amigos, aquí tenemos el jugo de 4 limones. Mis limones eran grandes, por eso utilicé 4. Pero si usted, ¿verdad? tiene limones más chicos, pues sí, póngale 5 piezas. Y aquí en este momento voy a ponerle el jugo de los limones que los exprimí y los, eh, con el colador para que no se nos vaya a pasar alguna semillita. Ya que le echamos el jugo de limón, amigos, vamos a mover poquito para que se incorpore muy bien el limón. Y una vez ya bien incorporado, vamos a dejar que nuestra mezcla se enfríe. Y amigos, aquí nuestra mezcla ya reposó durante toda la noche. Miren, así es como está. Y vamos a continuar con el siguiente paso. Y amigos, a continuación vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejarla reposar por aproximadamente 2 días. Y ya va a estar listo nuestro tejuino. Así de que vamos a dejarla aquí reposando durante 2 días. Y amigos, pues ya pasaron 2 días desde que empezamos a preparar nuestra masa. Vamos a ver. Aquí, amigos, podemos ver la textura. Voy a cortar aquí poquito. Miren como ya gelatinoso se puede decir. Miren. Y vamos a llevar nuestra mezcla aquí a la licuadora, pues para que se nos sea más fácil. Podemos hacerla manualmente, amigos, pero si es más cansado. Pero pues si tenemos licuadora, pues hay que hacerlo en la licuadora. Y también miren aquí ya tenemos nuestro recipiente, nuestro vitrolero, donde vamos a poner nuestro tejuino. Acompáñenme para el siguiente paso. Y pues amigos, vamos a vaciar. Y así lo vamos a hacer con todo el resto. Y vamos a mezclar poquito. Y amigos, así es como nos quedó este delicioso tejuino. Miren, bien, bien rico. Y pues aquí ya lo vamos a comenzar a preparar. Tenemos la nieve de limón, sal de grano y el hielo. Y pues aquí nuestro vaso donde vamos a disfrutar este rico tejuino. Y amigos, vamos a exprimirle un limón. Ya es la cantidad pues al gusto. Yo no voy a poner esto, está grandecito. Miren. Bien rico que nos va a quedar este tejuino. Y pues ahorita que hace calor, pues hay que disfrutar con algo fresco y saludable. Muy bien. Vamos a ponerle sal de grano. Y vamos a ponerle, amigos, nuestros hielitos. Bastantito, que quede bien rico. Vamos a ponerle todo. Y amigos, miren, aquí tenemos ya, en esta jarra saqué poquito tejuino. Y aquí tenemos ya nuestro vaso. Vamos a vaciar. Y pues se va a comenzar a mezclar. Ya que tenemos nuestro tejuino, vamos a ponerle nieve de limón. Y pues también ya es al gusto. Miren, amigos, qué delicioso va a estar este. Tejuino. Y pues, amigos, vamos a disfrutar, ¿verdad? De este tejuino. Bien rico, miren. Y amigos, así es como nos quedó este delicioso tejuino. Los invito a que también ustedes lo hagan en sus casitas. Y recuerden, amigos, nos vemos en el siguiente video en una cita con Brenda en la cocina. Y recuerden, amigos, suscribirse, comentar, darle like y compartir. Y nos vemos en el próximo video.